Por el principio, ¿quién es Nicole Pichardo y de dónde viene? Bueno, yo soy una persona política, me gusta definirme de esa manera. Para que no se me olvide a mí misma primero y luego a quien sabe que mire el mundo. Que primero antes de ser políticos somos personas. Y las personas somos complejas, somos contradictorias, somos divertidas, somos imperfectas y sobre todo somos muy humanas. Y política, ¿por qué lo decidí? A mí me costó mucho autodefinirme como política. Yo recuerdo que la primera vez que lo hice fue en un auditorio de la UAS, que había un encuentro de mujeres feministas. Y me paré de decir algo y me dijeron, pero ¿dí quién tú eres? Y yo, Nicole, ¿Nicole de dónde? Y yo, política. Y me dio como vergüenza, obviamente por todo lo que una crece escuchando de la política. Pero también daba el tema de mi edad. Como yo decía, van a decir esta carajita que dice que es política. Entonces yo tenía como miedo a que me dijeran eso. Eso fue hace como tres años. Y yo soy la hija del medio de dos ibaeños que se conocieron en la UAS y se enamoraron. Y son arquitectos. Eso es así como me gusta definirme. ¿Cuáles temas le interesan más a esa persona política, hija de dos ibaeños, que se conocieron en la UAS? Creo que por ser hija de dos ibaeños que se conocieron en la UAS, a mí me interesa mucho. La razón por la que yo pienso que cuando uno entra en la política y decide definirse como tal, es porque una vez como de naturalizar algunas cosas, empieza a hacerse muchas preguntas. Yo, por ejemplo, me preguntaba, ¿y por qué mis padres tuvieron que emigrar a Santo Domingo de sus pueblos de origen a estudiar? No se supone que ellos deberían de poder estudiar donde ellos viven. Si ellos querían, también, pero ellos tuvieron que hacerlo. ¿Y por qué mi abuela materna tuvo ocho hijos, aún viviendo en un contexto de mucha pobreza? Ocho hijos biológicos. Y ella criaba todo el del barrio que aparecía y se quedaba en su casa. O sea, que ahí había siempre como venta gente, en una casa chiquitísima. ¿Por qué yo no puedo caminar? Eso era algo que yo pensaba mucho en la adolescencia. Como yo vivía muy lejos de donde yo estudiaba, yo decía, ¿por qué yo no puedo caminar más seguido en la ciudad? Otra cosa que me preguntaba era por qué el metro no llegaba hasta mi casa. Porque yo tomaba el metro. Yo estaba en Loyola, en el colegio, allá al final, en el centro de los héroes. Y yo tomaba el metro ya cuando era más adulta, más en los últimos años del colegio, hasta María Montés, que está en el 9. Y yo vivo en Santo Domingo Oeste, en Alameda. Entonces, de ahí a mi casa hay un tramo bien largo. ¿Por qué no llega el metro hasta mi casa? Pero, sobre todo, yo me preguntaba por qué las niñas del campo donde es mi papá, que vamos todos los años, una tradición familiar, estaban embarazadas a los 13, 14, 15 años. Y eso ha sido una de las cosas más chocantes que yo he tenido que vivir en mi vida. Porque yo estoy yendo a este campo todos los años, es que tengo 5. Y voy a los 5, voy a los 6, voy a los 7, le entrego un juguete a una niña, a una par. 7, 8, 9, llego con 14 y estoy entregando un juguete a una niña que está embarazada. A una adolescente que está embarazada. Y a mí me costó darme cuenta que ahí fue que se encendió la llama. Que esa es la principal razón por la que yo decidí involucrarme en el activismo social y político. Por los derechos de las niñas y las mujeres. Y luego en la política. Y lo digo porque cuando yo estaba en la adolescencia yo tenía problemas hormonales. Y a mí no se me quitaba el periodo. Y yo manchaba el uniforme, manchaba la utaca, todo. Y a mí me daba una vergüenza tremenda eso. Tremenda, tremenda, tremenda. Y como que nadie a mí nunca me dijo, mira, es normal, eso pasa. Y tranquila. Todo era como un oscurantismo alrededor de la toalla sanitaria, no sé qué. Y yo recuerdo, ay, mi mamá me va a matar, puedo decir. Que uno de los tratamientos que me pusieron ya después de que intentaron cambiarme la dieta, empecé a hacer ejercicio y todavía el sagrado no era uniforme. Me pusieron a beber pastillas anticonceptivas con 15 años. Y yo recuerdo que mi mamá, obviamente tratando de cuidarme y preocupada con las herramientas que ella tenía, me decía, no le digas a nadie que estás bebiendo eso. A nadie. Y yo tenía un noviecito en ese momento del colegio. Y ella, no le diga tampoco a él. Menos. Como que no le diga a nadie, nadie tiene que enterarse que tú estás bebiendo eso. Yo no entendía como que cuál es, si es un medicamento yo lo necesito, como que cuál es el misterio. Y luego, entonces, yo me voy dando cuenta que hay todo un problema de justicia reproductiva y de acceso a la información con la salud sexual en República Dominicana. Conecto lo que me está pasando a mí con lo que le pasa a las adolescentes de la loma del toro, que es la loma donde mi papá. Y me doy cuenta que estamos conectadas. Yo de una forma y ellas de otra. Conchale, yo me preguntaba por qué ellas sí y yo no. O sea, por qué ellas eran madres con 13, 14, 15 y yo no. Pero yo también me preguntaba por qué yo no era madre y ellas sí. Y yo hacía muchas preguntas a mis padres, a mis profesores. Y como que nadie me decía algo como que me convenciera. O sea, la gente me decía, no, es que la niña es de ahora. Y toda esa cosa que yo no quiero repetir. Hasta que yo empecé a usar, y te da mucha risa, un blog que se llama Tumblr. En ese momento, se estaban discutiendo reformas importantes concernientes a los derechos sexuales y reproductivos en Estados Unidos. Y Tumblr estaba lleno de mensajes políticos. O sea, uno de los mensajes que más me llegaron, que yo vi en Tumblr era, el lugar de la mujer es en la casa. Y luego lo rayaba y decía, donde ella quiera estar. Y después decía, el acceso a métodos anticonceptivos es acceso a la salud. Como mensajes bien directos. Y eso me empezó como, concha, que tú me haces sentido. Entonces yo empecé a entender que la educación sexual es algo que está ausente en República Dominicana. Y, casualmente, convocan una marcha para el 25 de noviembre, y yo voy, como con 15 años. Y eso es un tema que tocan en la marcha, en la tarima. Y yo, ah, pero es que lo que a mí me está dando, me molesta, y me causa curiosidad, le está causando curiosidad a todo un país. Y esa gente está aquí hoy. Y por eso, para mí, entrar al activismo se sintió como una fuente de validación inconmesurable. Porque yo me sentía muy sola con esa duda, hasta que yo llegué a una primera marcha. Y ahora quiere ser diputada para llevar eso como al Congreso. Bueno, una de las cosas más revolucionarias que una persona puede tener la dicha, la suerte, y ojalá que todos podamos hacerlo, de vivir, es darse cuenta de dónde está parado. ¿Dónde tú estás parado? En República Dominicana. ¿Qué es República Dominicana? ¿Un paraíso de playas? Sí. ¿Un lugar con gente muy buena y trabajadora? Sí. También el país donde más niñas salen embarazadas per cápita. Mi continente. También el país donde matan a mujeres cada 48 horas en sus últimos dos años. También el único país en la región donde estas dos cosas siguen en aumento y no han disminuido ni un poco. Y darse cuenta de eso, desde el activismo, es muy importante porque te lleva a estar frente al Congreso constantemente. Cuando se reactiva de nuevo una discusión sobre el Código Penal. Cuando se está hablando de la reforma a la ley de educación. Y estar ahí afuera y que te pidan que entre una comisión, hablar con los legisladores y darte cuenta que cuando tú hablas con ellos, es como si tú estuvieras hablando otro idioma. O sea, darte cuenta que lo que a ti te molesta, te indigna, te duele de lo que está pasando en la República Dominicana. Para las personas que están dirigiendo el país, eso no es un problema principal. Y ahí es donde yo pienso, conchole, el activismo se queda corto. Porque yo me voy a pasar toda la vida, nos vamos a pasar toda la vida tratando de convencer a estas personas de un problema que ellos no ven como un problema. Y llega la campaña de José Horacio. Y yo veo a José Horacio y yo, bueno, lo veo y lo conozco en la Plaza de la Bandera. Y digo, ay, qué chulo, si no va a ganar. O sea, no va a ganar porque la gente como él no gana en la República Dominicana. Y me olvido de eso. Yo también tengo, creo que por una cosa muy generacional, mucha preocupación por el medio ambiente. Hasta que veo a José Horacio también compostando. Yo composto en mi casa. Y yo, ah, pero yo nunca pensé que iba a haber un diputado que está dando el compostaje, un aspirante a diputado. Y ahí decido entrarme en el último mes en su campaña. Y ahí confirmo muchas de las cosas, por ejemplo, que me decían mis padres. Mis padres eran muy insistentes en el activismo es importante y es bueno, pero tiene que ir a la política. Tiene que ir a la política y tiene que ir a la política. Y yo como que, bueno, sí, cuando yo tenga 50 años y tenga tres hijos y una carrera, yo me retiro y voy a ir a la política. Pero ver lo que pasó en la Plaza de la Bandera, a mí me dolió mucho eso. Porque yo siempre he sido como la oveja negra de mi grupo de amigos, la que se quiere quedar aquí, la que piensa que la política es importante, la que habla de que tenemos que ir a votar. Y cuando yo vi esa cancelación, yo dije, ¿cómo yo convenzo a la gente de no abstenerse a votar después de esto? O sea, yo pensé, y todavía lo pienso, que ese episodio nos va a costar varios periodos de abstención muy alta. O sea, cuando pasó eso, yo veo esta coyuntura de Plaza de la Bandera, candidatos como Mario Sosa, como José Lázaro Rodríguez, y digo, cónchale, hay futuro en la política. Se puede como vislumbrar una participación política de gente joven que no somos hijos de él ni hermanos de él. Y me involucro en la campaña. Entonces, en la campaña ganamos. O sea, tú sabes la suerte que yo tengo de que la primera vez que me involucro en una campaña política, ese diputado gana. Y es el más votado de su circunscripción. O sea, es una suertada. Y a mí me decía mi papá siempre, de que, Nicole, no te preocupes si él pierde, el camino es largo. Y yo, no, 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 nosotros vamos a ganar. Cuando José Lázaro gana, yo pongo mi ojo en la política electoral. Y digo, yo voy a ser candidata a diputada. Pero yo tenía 21 años. Y la Constitución no deja que tú seas candidata, que tú tengas 25. Pero yo calculé que en 2024 yo iba a tener 25. Y elijo mi especialización, luego de la universidad, en políticas públicas con enfoque de género. Y ahí aprendo importantes cosas que son las que hoy llevo al Congreso. La primera. El problema del embarazo adolescente infantil es un problema político. Y su solución pasa por voluntad política. Y por decisiones políticas. O sea, no es algo que le pasa a una niña en la loma del toro. Es algo que pasa a nivel nacional. Y por lo tanto, requiere una solución colectiva. Y ahí me doy cuenta que la ley de educación es del año 1997. Eso fue el año que yo nació. Y que aquí no hay una currícula educativa que contemple la educación sexual integral. Hay gente que me dice, no, pero a mí me dieron. Sí, pero eso fue porque tu directora o tu director de tu colegio lo quiso hacer y sabe que es importante. Si tú te vas a una escuela pública, en Tenares, en el hoyo de Pelempito, en Pedernales, tú tienes que tener la misma, el mismo contenido. Porque la escuela pública es el Estado. Y el Estado es el nivelador de desigualdad por excelencia. Si nosotros tenemos un grupo de escuelas donde se imparte la educación sexual integral y otro no, estamos siendo catalizadores de la desigualdad. Y anclándonos a ciclos de pobreza muy importantes. Lo segundo que me doy cuenta, estudiando, hay una crisis de cuidados en el mundo, especialmente en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque las mujeres migramos a la esfera pública a trabajar por razones ideológicas, pero también por razones pragmáticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, un solo sueldo no daba y había que involucrarse. Eso ha dejado que la esfera privada esté relegada a cuidados informales o que la mujer se quite del mercado laboral para cuidar. Para cuidar adultos mayores, para cuidar niños pequeños o para cuidar a alguna persona con discapacidad sin importar su edad. Cuando yo me doy cuenta de esto, empiezo a poner el ojo en mi tema de tesis y digo, no, yo quiero evaluar las estructuras de cuidado que existen en el mercado americano. Y ahí me empapo mejor de lo bien que funcionan los CAIPI. Lo importante que tienen los CAIPI ahora mismo, las guarderías infantiles subsidiadas por el gobierno y por nosotros mismos que pagamos impuestos, es que los CAIPI, las madres confían en el cuidado que se está dando ahí. Y eso es lo más difícil. Lo segundo que me doy cuenta es que existe CONAPE y que CONAPE, que es el Consejo Nacional para las Personas Envejecientes, cuida a personas envejecientes pero en lugares de paso, no de cuidado que se quedan ahí. Y que el presupuesto de CONAPE depende de la caridad del sector privado. O sea, un país se mide mucho, lo dice mucho Virginia, un país se mide mucho por cómo trata a sus sectores más vulnerables. Y tú me estás diciendo que la única política de cuidado que tenemos de personas envejecientes depende de la caridad. Hay un problema. Entonces, a nivel humano, eso a mí me marca. Porque yo vengo de una familia de una mujer trabajadora con ocho hijos, que no sé cómo lo hizo. Pero a nivel económico, eso les cuesta a la República Dominicana. De hecho, la última encuesta nacional de fuerzas de trabajo dice que hay 800.000 personas fuera del mercado laboral porque tienen que cuidar. Y de esas 800.000 personas, 98% son mujeres. Entonces, estamos teniendo un problema de productividad nacional también. Esas son dos de las causas que yo quiero llevar al Congreso. La tercera se suma con mi corta pero importante y prominente experiencia política, la fiscalización. Yo vengo de un municipio creado por decreto en el 2002 que ha crecido, 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 crecido. Y si tú miras una foto satelital de Santo Domingo Oeste, la única área verde es el Contriclub. No hay ningún parque habilitado para la infancia, para la adultez, para vivir la ciudad en Santo Domingo Oeste. Por consiguiente, el municipio también es impermeable. Y cada vez que llueve, perdemos dinero y perdemos personas. Y uno se dice y se pregunta, conchale, en el país de la economía, del desarrollo económico sostenido, ¿cómo es que la gente se sigue muriendo por lluvia? Entonces, esa última, ese último componente cobró más sentido cuando trabajé en el Congreso dos años, como se lo hace. O sea, que esas son las causas que abrazo y que quiero llevar conmigo al Congreso. Hay dos cosas que resaltan en tus propuestas, además de las que has mencionado. Una de ellas tiene que ver con la educación sexual que bien mencionas, pero en tus documentos de propuesta. Las nombras como educación cívica y educación emocional. ¿Por qué has entendido importante hacer esa distinción? ¿Y en qué consisten estas dos? Además de la educación sexual que ya conversamos. Cuando no se tienen las herramientas conceptuales, para entender la opresión, tenemos como resultado una clase política desconectada y una ciudadanía desconectada también. Cuando yo estudié, moral y cívica era una materia en la escuela que para bien o para mal, deficiente o ineficiente, estaba. Y se aprendía algo, algo importante. Se aprendía de la Constitución, se aprendía de cómo debe estar diseñada una comunidad, lo importante de las pistas públicas, de la participación ciudadana. Eso lo aprendí yo. Eso ya no está. En las escuelas. Y yo, que tengo ya oficialmente nueve meses en campaña, he notado lo caro que nos ha salido eso. Yo conversaba con un grupo de jóvenes del Café de Herrera que llevan una lucha muy linda, que es que ellos quieren un multiuso para su barrio, para karate, para manualidades, para arte, para baile, para lo que sea, pero quieren un multiuso. Y yo les dije, ah, y ustedes han ido a hablar con la alcaldía. Sí, pero no nos responden. Y yo, pero ustedes pueden participar del presupuesto participativo. ¿Qué es eso? Ah, mira, el presupuesto participativo es esto y esto. Nosotros no teníamos idea de que eso existía. Me contestaron. Yo no estoy hablando de niños de 13, 14. Yo estoy hablando de ya adultos que crecieron en el barrio. Entonces, si nosotros no tenemos la educación política para entender cómo funciona el Estado, cómo debe funcionar el Estado, cuál es nuestro rol como ciudadano, porque ciudadano no es solamente tener cédula. Ciudadano, en concepto más profundo de la política, es ocupar y participar dentro de tu comunidad, de tu espacio. Si nosotros no sabemos cuál es el rol del Estado, de los poderes del Estado, de los diputados, de los senadores, de los regidores del poder ejecutivo, nosotros no tenemos las herramientas consensuales para juzgar su trabajo. Por consiguiente, yo siento que asustamos un matrimonio tóxico perfecto, en el que la gente no tiene las herramientas para juzgar el mal trabajo, y el que está haciendo el mal trabajo se beneficia porque nadie sabe cómo juzgarlo. Por eso, la educación política y cívica tiene que volver a la escuela. Y lo segundo, porque yo estoy segura, como que me llamo Nicole, que si a mí se me hubiese enseñado que la política era un espacio para gente como yo y para mis causas, yo hubiese encontrado la política más temprano en mi vida. Eso es sobre educación cívica y sobre educación emocional. Bueno, lo que pasa es que la República Dominicana tiene un problema de violencia muy grande. Nosotros vivimos en una sociedad violenta. De hecho, hay investigaciones de Tahira Vargas que me invito a todo el que vea eso, que las busque, que demuestran el nivel de violencia, por ejemplo, que hay en las escuelas. Hay una violencia que también al mismo tiempo es jerárquica. O sea, hay una violencia del director al maestro, del maestro al estudiante y del estudiante con su par. Y del estudiante con su compañerito que es de otro país, que no es el dominicano. Y esa violencia es aprendida y perpetuada a través de la socialización. Nadie nace violento, ni odiando, ni racista, ni machista, ni misógino. Nadie nace así. Eso se aprende. Y como se aprende, se puede desaprender. Pero para eso, primero tenemos que darme cuenta que tenemos un problema. Hablamos mucho de la violencia contra la mujer, pero yo creo firmemente que el hombre no nace violento. Esas son conductas aprendidas y apoyadas por un sistema de creencias que nosotros no hemos sido exitosos en desmontar. Entonces, la educación emocional es algo que tenemos que llevar a las escuelas y es importante que hablemos de eso porque en el próximo cuatrenio se empieza la reforma a la ley de educación. Si nosotros entendemos la escuela únicamente como un lugar donde se va a aprender ciencias duras como sociales, matemáticas, química, física y no formamos seres humanos, que es el epítome de la educación. Eso existe. Nosotros vamos a seguir teniendo los mismos problemas de violencia que tanto le cuestan a la República Dominicana. Nos cuestan vidas de muchas mujeres. Nos cuestan dinero de niños que quedan en orfandad que no solamente quedan en orfandad sino que presenciaron un homicidio en su propio hogar. Nos cuestan los accidentes que tenemos todos los días y nos cuesta para mí que es lo principal sobre todo la capacidad de soñar en vivir en una sociedad más pacífica. Y eso es lo más difícil de desmontar. Yo siento, el otro día me topé con un video que me encantó que hablaba sobre la legalidad. Y la magistrada hablaba de que las leyes tienen que hacerle sentido a la gente para que la gente se sienta motivada a cumplirlas. Y que las leyes y la organización de un Estado como tal existen bajo un sistema de renuncia constante a pequeños incentivos para un incentivo mayor. Si tú desde la escuela enseñas que cómo se maneja la ira, cómo tú te debes relacionar tanto con tu pareja como con tu amigo, con tu hermana, con tu mamá, con tu cuidadora o cuidadora, si tú enseñas eso desde temprano, desde la raíz, desde los años más absorbentes del cerebro, que son 0 a 7 años, oye, mete para ahí, será otro. Será otro porque nosotros tenemos un problema que para mí es un grave error, que es que creemos que la educación solo tiene que ver en el ámbito privado, no el hogar. El hogar, el hogar, el hogar. El problema es que no todo el mundo tiene un hogar. El problema es que hay niños y adolescentes que viven bajo un techo con alguien que los parió, pero eso no es un hogar. Y nosotros no podemos dejarles solamente a la esfera privada, la educación emocional y la convivencia, porque resulta que muchos de esos niños aprenden la violencia de su esfera privada y ellos no decidieron no hacer algo. Entonces, cuando tú lo único que ves es eso, tú lo perpetúas sin darte cuenta. Entonces, si la escuela no se vuelve una fuente de validación, de comprensión, de cuidado, esa persona cuando sale de la escuela va a perpetuar los mismos ciclos de violencia. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que pensarlo desde el Estado y hace falta que más políticos piensen así. Porque nosotros vamos al Congreso y lo digo yo cuando trabajé ahí dos años y uno siente que uno, como que la labor legislativa hasta como que deshumaniza al sujeto y lo vuelve como un votante. No, 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 eso es un ser humano con todas sus complejidades y sistemas de creencia. Entonces, el Estado tiene un rol en educar emocionalmente a los ciudadanos. Yo creo eso firmemente. Te decía hace un minutito que hay dos cosas además de las que ya habías mencionado incluidas en tu propuesta que llaman la atención. Una de ellas era el tema de la educación cívica y la educación emocional y el otro era una propuesta de oficina legislativa itinerante y favorita. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, lo que pasa es que si nosotros queremos romper ciclos de opresión, porque nosotros vivimos un ciclo de opresión en la República Dominicana, o sea, yo sí, o sea, estamos en una transición democrática, no me gusta pensar hacia el pasado, creo que estamos mejor que ayer, estamos mejor que hace un minuto, pero sí tenemos que entender que una sociedad que tiene una ciudadanía desconectada de la vida pública es una sociedad que está en opresión porque no está participando de las decisiones que define su presente y su futuro y eso va a generar un estallido en algún momento. Cuando nosotros empezamos a hacer esta campaña, nosotros nos propusimos dos cosas. Primero, que íbamos a usar las redes sociales para llegar a los sitios donde no podíamos llegar de otra manera. pero que íbamos a hacer como las hormiguitas que tejen por abajo y que íbamos a hacer un trabajo territorial de peinar el municipio. Para mi gran placer lo hemos hecho y eso me permitió elaborar esa tercera propuesta porque yo no quería que las propuestas solo se basaran en lo que Nicole quería hacer sino que qué siente la gente. Y lo que yo he percibido es una ciudadanía sin importarle edad pero especial énfasis en la juventud que no tiene ningún tipo de afecto hacia la democracia y los procesos electorales. Y tú sabes que lo peor tienen toda la razón para no tener luz. En Santo Domingo Oeste hay siete sillas en el Congreso. Hay siete diputados ahora mismo y diputadas. La gente no puede nombrar uno. Y si nombran a una no saben qué ella propuso y qué ella está haciendo en su cuestión. Entonces, las siete sillas que están ahí representándonos nadie sabe quiénes son. Y lo peor nadie sabe qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ahí lo conecto con la educación cívica. Si no hemos sembrado cómo vamos a cosechar. Y segundo, ¿quién rompe eso? ¿A quién le toca romper eso? Para mí, al liderazgo político. El liderazgo político pasa demasiado tiempo a veces quejándose del orden natural de las cosas que tenemos hoy y muy poco tiempo preguntándose cuál es su rol en la construcción de zapatillas hacia la política y cuál es su rol en la construcción de puentes para desvanecer un poco a zapatillas. La propuesta de Oficina Política Itinerante es que lo primero que en el Congreso nadie sabe dónde está. Nadie va. Encima, es un edificio un poco sombrío que hay que vestirse de una manera muy poco caribeña para poder entrar. Tú no tienes ni idea de cómo funciona. el trabajo legislativo cuál es el ritmo del trabajo legislativo. Entonces, en el equipo pensamos ¿qué nosotros podemos hacer para que una vez estemos dentro no perdamos la conexión con la persona que nos pusieron dentro y sobre todo para rendirles cuenta sobre el trabajo que estamos haciendo y para nutrir nuestras propuestas de lo que sea que la gente entienda que es prioritario. Y así surgió la idea de la Oficina Itinerante. O sea, la Oficina Itinerante será una vez a la semana donde usted quiere que sea. ¿Dónde usted quiere que sea? En su marquesina porque usted tiene un grupo de juntos de vecinos que está perturbado con Guajimía, La Cañaba y necesita saber si se puede hablar con la casa. Pues ahí será la Oficina. ¿Dónde tú quieres que sea la Oficina? En el CAIPE que tiene 12 años sin construirse en el sector San Miguel. pues vamos para el CAIPE y vamos a sentarnos en la acera y vamos a hablar de cómo el trabajo legislativo puede fiscalizar que por fin se empiece a construir. ¿Por qué? Porque nosotros sentimos y principalmente pasa mucho en Santo Domingo Oeste como que lo que estamos viviendo tiene que hacerse viral en las redes sociales para que sea resuelto y atendido. Y eso no puede ser. Nosotros no somos artistas ni personas que estamos sujetos a una viralidad. Somos ciudadanos. Pagamos impuestos. Tenemos el derecho a ser escuchados. Y por mal que se oiga hasta que no oye una persona que ocupa un rol y le toca a la puerta a un ministro no responde. Y eso es una de las cosas que yo también aprendí con José Horacio. Entonces lo que decía José Horacio le decía a un grupo de vecinos que querían hablar por ejemplo con el director de la CAS pongo el tema de la CAS porque el tema de agua es un tema un problema nacional y los vecinos le dicen hemos mandado cinco cartas y el director no responde y nosotros queremos ir a una comisión para hablar del problema de este sector. José Horacio le solicitaba a la reunión al director y José Horacio iba pero no iba solo. Adivina con quién iba. Con una comisión de los vecinos. Y ese es el rol de la representación de este Congreso. Tocar puertas y usar ese poder para eso. Y digo poder porque por mucho tiempo para mí la palabra poder tiene una connotación negativa ¿no? Una connotación positiva de poder de facultad de hacer. Y la oficina itinerante también es una forma de acercar la gente al trabajo legislativo de que yo pueda explicarles de primera mano qué estoy haciendo qué puedo hacer y hasta dónde mis funciones me permiten lograr mejorías para el municipio y para el país. Ganaste las elecciones. Nicole Pichardo va al Congreso. ¿En qué comisiones quiere estar Nicole Pichardo? Me encanta esa pregunta. Una de las comisiones que más me interesa es la comisión de Hacienda porque las mujeres casi no ocupamos sillas en esa comisión. Están muy generizados los roles de las mujeres legisladoras en el trabajo de comisión. O sea, tú encuentras mujeres en la de niñez, en la de mujer, pero no, en las comisiones se discuten los temas mucho más pesados que son los impuestos. Y otra de las comisiones en las que yo quiero estar evidentemente es en la de medio ambiente. Nosotros tenemos que volver a pensar, nosotros tenemos que repensar mucho de cómo funciona la República Dominicana medioambientalmente hablando. Y lo digo porque yo también me roté por algunas de esas comisiones cuando podía colarme con José Horacio y a mí me sorprendió mucho el nivel de discusión que había en la comisión de medio ambiente. Yo pensaba que cuando yo entrara a esa comisión uno que otro día ahí se iba a estar discutiendo el futuro. O sea, cómo vamos a valorizar los residuos sólidos, cómo vamos a producir biogás con los residuos sólidos, cómo vamos a preparar un sistema integral de recogida con separación, cómo vamos a reformar la ley de manejo de residuos sólidos. Y ahí lo que se está hablando es cuál es el próximo río que vamos a secar, con cuál tubería. O sea, ahí no hay una agenda de visión, de transición verde, ecológica y sostenible que República Dominicana necesita y merece. Lo necesita porque son uno de los países más vulnerables al cambio climático y lo merece porque nosotros toda la vida nos han dicho que nosotros vamos a vivir el turismo y que el turismo va a disparar la economía nacional. Pero nosotros tenemos una industria turística que para bien o para mal está depredando de los recursos naturales. ¿Cómo nosotros vamos a seguir este modelo que es insostenible? ¿Cómo vamos a transicionar? ¿Cómo vamos a acompañar a las empresas por ejemplo que producen de una manera más sostenible? ¿Cómo el Estado puede acompañar a que las empresas hagan ese switch entre por ejemplo producir phone y plástico a producir cartón? A mí me interesa el rol del Estado en eso. No porque nosotros tenemos que pensarlo de una manera radical de en cinco años buy phone. No, no, no. Porque la industria del phone genera empleos. O sea, eso tiene que hacerse con cautela. Pero se tiene que pensar. O sea, se tiene que pensar que es posible y que hay que hacerlo. De lo contrario, vamos a seguir teniendo un país donde se produce una cantidad de basura que no tiene sentido para la cantidad de habitantes que tenemos. Y por último, pero no menos importante, yo quiero estar en la comisión que atiende los asuntos de género porque el Sistema Nacional de Cuidados va por allá. Y yo estoy convencida de que yo puedo convencer a muchas cabezas de que es necesario tener ese sistema republicano. Llegaste al Congreso. Estás en la comisión de Hacienda. Estás en la comisión de género. ¿Sobre qué temas de los que han estado en la palestra pública o que han sido abordados en los últimos tiempos en el Congreso tienes una posición fijada que te gustaría abordar? Si quieres, te digo algunos y luego libremente me mencionas otros. Por ejemplo, tu posición sobre el Código Penal. Mi posición sobre el Código Penal es que urge que lo aprueben, pero no al vapor. Ni un Código Penal que resulte con esa mala práctica legislativa que ya llevamos de que es más atrasado que que ya está. Y lo digo primero porque el activismo a favor de las tres causales es importantísimo para mí como mujer, como ciudadana y como y como legisladora. Porque yo voy a legislar para todo un país y eso implica una diversidad de contextos. Y yo estoy de acuerdo con que es urgente un Código Penal pero no un Código Penal que crea tribunales especiales paramilitares para que ellos se juzguen entre ellos. Tampoco un Código Penal que permite la violencia a la niñez solamente porque no hay un patrón detectable. O sea, buen dominicano usted le duntaba a un niño un día pero fue un día. O sea, fue un día, no importa. Si fuera constante yo te digo, ¿en serio? Esa es la República Dominicana que nosotros estamos construyendo y queremos vivir. Además, con lo laxo que es poner en una ley un patrón detectable. Ese es el segundo punto que a mí más me chocó. ¿Quién va a determinar cuando hay un patrón? Con lo cojo, con la coja que está a la pata de fiscalización del Estado Dominicano. ¿Quién lo va a determinar? Y sobre todo porque los niños con discapacidades y neurodivergentes o diversos son los que más sufren violencia porque los padres no saben que por ejemplo están en el espectro autista y creen que es un niño necio y si la cultura dice que tú le puedes dar un tabano bueno, pues tú le das un tabano en un día. Ajá. Yo no creo que esa es la República Dominicana que queremos tener y las leyes tienen mucho que ver con la cultura. O sea, las leyes dicen que es permisible y que no, que es tolerable y que no. Otra cosa, la prescriptividad de la corrupción. Los leyes no han sido capaces de ponerse de acuerdo si 20, 30, 40 años. Yo soy de la persona que dice que no puede ser tan corto el tiempo porque yo misma estoy aspirando a la Cámara de Diputados con 26 años y ahora mismo hay un señor aspirando a la presidencia que era presidente cuando yo nací. Entonces, hay una idiosincrasia política de ciclos muy largos. Entonces, eso tiene que ser contemplado en la ley. Y por último, por eso lo dejé de último para volver, el tema de las tres causales. Ayer, justo ayer, yo estaba en un encuentro en un hogar de una familia de Santo Domingo Oeste y para mi sorpresa, estoy hablando de mis propuestas y me dice la señora, yo necesito que tú hables de las tres causales porque yo tengo trillizas y si a una de ellas se les pasa algo, yo jamás le impondría continuar un embarazo con una violación. Yo jamás se lo impondría. Pero me ha pasado como lo dicen médicos también. Yo me siento con las manos atadas. Pero me ha pasado como lo dicen mujeres. O sea, el Estado va a tratar a la mujer como una delincuenta o a la niña por decidir sobre su propio destino y sobre su propio cuerpo, sobre todo en un escenario de violación cuando ella no decidió en ningún momento ni consintió esa relación. O sea, a mí me parece una falta de empatía enorme no entender esto. Sobre todo porque no todos los embarazos ocurren en el contexto en el que nosotros nos imaginamos que deben de ocurrir. Y por otra razón muy importante, si nosotros no tenemos educación sexual integral que ha sido saboteada por los mismos grupos que quieren sabotear las tres causales, ¿cómo nosotros vamos a aprobar una ley que solo aplique a la mitad de la población? O sea, esa ley solo aplica a la mitad de la población que está capaz de gestar. La otra mitad nunca va a haber consecuencias por vivir algo parecido. Eso a mí me choca mucho. Y lo segundo es ¿por qué nosotros tenemos un código del menor que dice que una violación está mal y que es condenable y por otro lado un código penal que dice que la consecuencia de este delito es perseguible e incoherente? Y es inhumano y es degradante. Y yo cuando hablo de este tema con muchas mujeres y también me pasa con hombres resulta que todo el mundo tiene al menos un caso cercano de la tres causales de una persona que ha vivido una de las tres causales y yo le pregunto ¿tú le impondrías a esa persona? ¿Tú le obligarías? No, jamás. Entonces yo pienso que nosotros actualmente tenemos un congreso mucho más conservador que la sociedad que dice representar y pienso que tenemos una clase política irresponsable que juega ping pong con los derechos de las mujeres que los utiliza para discursos y fines electorales y una vez llega y ocupa una silla se olvida de las demandas que en primer lugar le llevaron ahí y eso tiene que parar sobre todo porque eso es lo que hace que tengamos tanta gente desconectada de la política no confiamos no confiamos si tenemos todas las razones para no confiar eso es uno de los temas que está ahora en el congreso otro de los temas que están en el congreso es la licencia de paternidad yo tuve el honor y el privilegio de diseñar la estrategia de comunicación cuando depositamos ese proyecto de ley y para mí fue increíble la cantidad de padres que nos escribían mira me puso te embarazada tú crees que de aquí a aquí de luz ya te enamoraste esa paternidad el hombre dominicano está cambiando o sea nosotros tenemos una paternidad que está mejorando el hombre está ejerciendo su paternidad sin importar el estrato social entonces ¿cuál es el rol del estado? las políticas públicas funcionan de dos maneras a veces son el tren o a veces son el carril en este caso yo pensaba que iban a ser el tren y no son el carril porque ya los padres están ahí y quieren recorrerlo ¿qué otra cosa tiene que hacer el estado? eso cumplir con ese derecho sobre todo porque está más que demostrado que cuando ambos padres cuidan la salud mejora integralmente de la criatura entonces ¿por qué no? otra norma que me llama mucho la atención y que es de estos últimos años es el tema de la ley del DNI ¿qué piensa Nicole Pichardo? sobre la ley del DNI que parece que va a volver al Congreso y que por lo tanto va a ser debatida en un espacio en el que Nicole Pichardo pudiera alzar la voz mira yo quisiera que yo no esté ahí cuando se discute ¿sabes por qué? porque yo espero que esto se derogue ya no que esperemos agosto sobre esa ley yo tengo importantes reflexiones sobre todo por el tema de cuando yo trabajé allá adentro las marullas legislativas son reales y existen y funcionan muy bien y la clase política tradicional es muy buena usándolas ¿cómo la ciudadanía va a confiar en que la misma comisión en que aprobó el proyecto de ley lo revise? 11 artículos declarados inconstitucionales o solicitados para ser declarados inconstitucionales una ley que permite que el DNI reciba financiamiento privado ¿de quién? ¿y de quiénes? ¿para qué? ¿con qué fin? ¿quién va a fiscalizar eso? otra cosa esa ley tenía mucho tiempo ahí engavetada se aprobó al vapor de nuevo mi posición al respecto y la de mi partido también es que esa ley nunca debió ser aprobada y quiero poner un ojo aquí también en el rol del Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo la promulgó sin observaciones y el Poder Ejecutivo tiene casi el partido del Poder Ejecutivo tiene casi mayoría absoluta en el Congreso entonces ahí hay una complicidad a la que tenemos que prestarle atención y romper con esa complicidad dentro del emisor ciclo es más posible de lo que la gente cree siendo un partido mediunitario lo digo por José Horacio lo vivimos con Pedernales con el proyecto de ley que quería regalar nuestras áreas protegidas al fideicomiso de Pedernales uno uno de 190 logró pararlo imagínate dos imagina tres imagina cuatro imagina cinco pero también no quiero darle todo el mérito a José Horacio también hay que darle el mérito a la ciudadanía organizada que le dio seguimiento como le han dado a la ley del DNI eso para mí ha sido fruto de emoción y regocio o sea la gente estaba dando seguimiento a la ley y estaba preocupada incluso yo pensaba que la gente iba a decir no como yo no tengo nada que esconder a mí no me importa no la gente entendió urgente rápido el peligro que representa una ley que descuida la confidencialidad un periodista que cubre la noticia del desayuno escolar que después sea obligado a revelar su fuente y resulta que es una maestra o director eso es un peligro para la institucionalidad democrática pero también es un peligro para ese profesional entonces a veces la gente me dice mucho como que ay pero uno un diputado dos diputados que es lo que va a lograr ahí dentro muchísimo siempre y cuando la educación cívica simplemente la oficina itinerante esté funcionando y los medios escuchen y hagan eco se puede hacer mucho contrapeso en el Congreso mucho pero se requiere de una complicidad como la que la tiene la mala política pero de nuestro lado de la ciudadanía de los medios y de los políticos que queremos hacer contrapeso y sobre la reforma fiscal yo creo esto es una opinión muy personal que República Dominicana en la historia reciente no ha tenido una reforma fiscal porque una reforma fiscal no es solamente enfocarse en aumento de impuestos una reforma fiscal implica una auditoría de la deuda una revisión de las exenciones una revisión del sistema impositivo en general una propuesta para reducir la evasión y una propuesta que reduzca la evasión también que incentive la formalidad de los pequeños contribuyentes o de los microempleos el otro día yo estaba viendo una leyendo un artículo de la revista El Dinero que hablaba de cuánto aportan a la economía los salones de belleza en la República Dominicana yo tengo una sensibilidad particular por el liderazgo femenino y es lo que yo quiero representar dentro del Congreso y las decisiones y cuando yo empecé a darme cuenta que esto de la reforma fiscal era una realidad y que yo posiblemente esté ahí en el momento de discutirla por eso Hacienda yo dije no, no, no ¿cuál es la perspectiva de género que hay que aplicarle a esta reforma fiscal? y descubrí gracias a este artículo del dinero que uno de los retos que presentan los microempleos como los microestablecimientos fijos como los salones los bidres supply por ejemplo tu barrera y está lleno de bidres supply muchísimas mujeres trabajadoras es que los retos que presentan para formalizarse es que el sistema impositivo tributario de la República Americana es muy complejo y ellas no cuentan con el flujo de dinero necesario mensual para contratar a un contador o contadora que les lleve solamente el sistema quizás si así recaudan para tributar pero no tienen el flujo mensual dinero para poder pagar a ese profesional ante esto yo conecté con un viaje que yo hice a Brasil por eso es de que en 10 de janeiro una persona que te vende frío frío en Copacabana te cobra con tarjeta y está formalizado en la economía y yo ven acá y resulta que buscando encontré una información de que ellos crearon un monotributo para los microempresarios ese monotributo consiste en algo que se paga solamente una vez al mes y que representa ese impuesto que esa empresa debe de pagar microempresas para formalizarse ¿y por qué? ¿por qué? ¿por qué sería un incentivo para ese micro para esa beauty supply para ese salón para ese centro de uñas formalizarse? primero poder contratar a más personal porque queremos que el profesional tenga más calidad de vida entonces el profesional va a tener mejor calidad de vida en la medida que pueda contratar más personas que también tengan trabajos más dignos y segundo porque contribuyen enormemente a la economía dominicana y estamos perdiendo esa fuente de recaudación porque ahora mismo la entidad que es la DGII funciona como una enemiga de estos pequeños empleos empresarios entonces cuando nosotros transformemos el sistema en positivo que espero que eso sea lo que podamos impulsar con la República Fiscal para adaptarse a la República Dominicana esa que tiene casi un 80% de empleos informales pensando en esos pequeños negocios de locales finos cuando hagamos eso la DGII podrá pasar a ser una aliada en el desarrollo de esos pequeños negocios ahora mismo es el cuco nadie quiere formalizarse porque tiene miedo porque no conoce el sistema no lo entiende incluso hay personas que tienen dos empleos y no saben que deberían hacer una declaración en la DGII entonces todo eso responde a lo mismo que es lo que me trae a mí a la política la desconexión que tenemos de las instituciones de los procesos democráticos de la clase política del funcionamiento del Estado entonces una ciudadanía empoderada es una ciudadanía que conoce dónde está parada y cómo funciona su Estado y una reforma fiscal debe de contemplar ese cambio cultural que va más allá de lo político y que impacta mucho en lo social ¿Cómo pudiéramos mejorar desde el poder legislativo ahora que estás en campaña y que has podido quizás ver nuevas dimensiones de la actividad político-electoral esa actividad político-electoral y la actividad partidaria bueno lo primero que tenemos que hacer es bajarnos de la yipeta que está diciendo Dios porque nosotros no somos los políticos no somos monarcas la forma la forma la forma de hacer campaña tiene que cambiar sobre todo la cosa porque la ciudadanía está en el hastío con ella y lo veo mucho porque me dicen cuando yo llego a una casa que me escriben por las redes ven a mi casa presentate a mi familia y yo llego quizás con una persona más ay yo pensaba que tú venías con un gentío porque hay que andar con un gentío porque hay que invadir el barrio de una persona con música y basura porque tú estás haciendo campaña y sobre todo porque esa campaña es tan cara en el público americano yo recuerdo de nuevo cuando se estaba discutiendo la ley la ley del régimen electoral que se revisita y se revisita y una que otra cosa que se le quita o se le agrega sigue siendo la misma la gran discusión eran los topes de campaña el otro día me llega una notificación de la junta central electoral y me dicen que tenga en cuenta los topes de campaña para mi municipio porque si los sobrepaso puedo tener consecuencias legales con mi candidatura el tope de campaña son 28 millones es a todo domingo oeste nosotros tenemos una un sistema electoral con una de las leyes electorales que menos tope de campaña asigna del continente eso me parece una locura en un país donde el sueldo mínimo son 16 mil pesos tú me estás diciendo a mí que yo puedo gastar 28 millones en 8 meses según cuando empiece la proclama y termine la campaña y eso lo que hace es que aleja a la gente común y corriente de la política que son las que tienen que ocupar un espacio en el congreso yo quiero ver a la que dirige el consorcio de las virus supray de herrera siendo diputada ¿por qué no? yo quiero ver a las trabajadoras domésticas ocupando una bancada en el congreso claro que sí ¿por qué no? pero yo también quiero ver al padre de familia que simplemente le ocupa o le preocupa el futuro de la república dominicana donde van a crecer sus hijos y la madre de familia también y desde el congreso podemos lograr eso sobre todo porque una cosa buena que tiene esta ley electoral la recién promulgada del año pasado es que por ejemplo tipifica la violencia política antes no existía eso es un avance pero tenemos que revisitar los topes de campaña sobre todo porque en las estructuras grandes partidarias quienes llegan a una candidatura no necesariamente son la persona que tienen el mayor interés en el país sino quien puede pagarlas porque les ponen un precio de entrada ahora vamos a hacer un ejercicio de asociación libre yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir la primera palabra que te viene a la mente cuando yo te digo la que te exprese sí ok mujer poder santo domingo oeste basura opción democrática complicidad diputada poder congreso consenso niña vulnerabilidad mujer política fortaleza y destreza cuidado yo dijera vulnerabilidad de nuevo elecciones atención campaña retador cuál es tu principal característica yo soy ridículamente optimista la virtud que más aprecias en ti misma mi capacidad de autocrítica tu principal defecto mi capacidad de autocrítica qué es lo que más aprecias en un amigo complicidad cuál es tu idea de la felicidad comer con con y de la infelicidad que le echen agua al con con si no fueses tú misma qué te gustaría ser yo sé querer ser así como simón de bubuá tu principal miedo que sea muy tarde en general para todo para darnos cuenta para accionar para pensar para retroceder para avanzar que sea muy tarde que se nos haga tarde que se me haga tarde tu gran pesar no haber estudiado política desde el principio tienes un mantra una oración una frase de batalla que repitas en las adversidades para darte fuerza una de las cosas que uno aprende en campaña es que lo perfecto es enemigo de lo posible entonces cuando algo sale como sale yo digo ay ya fue ya fue ya fue y otra cosa que yo digo mucho lo digo desde cuando paso un policía acotado que está fatal hasta cuando veo algo que de verdad una realidad dura de República Dominicana yo siempre pienso hasta que sea todo como lo soñamos siempre lo pienso ¿cuál es tu gran logro? perderle miedo a ser vista públicamente intentándolo ¿cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? la comunicación no asertiva cuando la gente dice yo soy sincero y yo digo lo que yo pienso de una vez no en realidad parte de la vida adulta es aprender a saber cómo decir lo que tú quieres decir porque entonces yo pienso que esa sinceridad sin ningún tipo de tacto y tóxica tenemos que reducirla y dejar de venerarla tanto en cuáles ocasiones recurres a la mentira cuando chiquita diría que cuando me preguntaban si ya había comido que me gusta comer mucho y en mi vida adulta yo estoy de camino ay no miren esto ¿tuví un material más preciado? mis audífonos ¿cuándo y dónde fuiste más feliz? últimamente en el Pico Duarte esperé el Año Nuevo en el Valle de Tetero específicamente muy mucho ese pensamiento se volvió como un santuario mental en estos tiempos de adversidad política si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro ¿cuál sería y por qué? acceso al cuidado universal de la primera infancia desde los 0 a los 7 años si pudieras ver llegar al país a cualquier destino y lo clave está en lo siguiente sin importar cuán improbable sea ese camino ¿cómo describirías brevemente ese destino? sería el país donde todo el mundo usa el transporte público todo el mundo nadie prefiera un carro todo el mundo prefiera el transporte público porque es eficiente porque hay árboles en la ciudad porque es seguro porque hay aceras porque nos gusta caminar y queremos priorizar la movilidad ese es el país probable pero que mucha gente ve lejano yo no yo lo veo cerca pero mucha gente lo ve lejano gracias Nicole gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.